¡Suscríbete al canal! 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 años, hace dos años perdimos esa final el León cuando no quiere atacar, no, no se preocupa porque todo lo hace en el volcán, digo en casa, en fin, vámonos rápidamente con los goles, está acá yo y ahí sigamos platicando número uno qué buen gol es este, qué buen gol, la virtud de seguir la jugada ve el ángel del gol Mena con un riflazo cuando se da cuenta y quiere reaccionar, ya la tiene a dentro materialmente la pelota el patrón Agüel Guzmán, una clásica jugada Herrera de la fiera, o sea no veo otra más que una clásica jugada de León, totalmente eso es lo que tiene León, la presión, la presión alta, mira es todo el gol, ahí recupera perfecto y es el 90% del gol para mí, Ángel Mena está encendidísimo, por fin, por fin responde cuando tiene que hacerlo en Liguilla y bueno, no, no, pero no por fin hace dos años cuando cuando todo lo criticábamos, estaba lesionado cuando no hizo nada en esa en esa final que Tigre se conoció se coronó campeón, en toda esa Liguilla estaba lesionado, también hay que ser hay que ser un poco este, comprensivos con ese momento, ¿no? No, 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 no hay que ser alcahuetes se le ha reclamado a Ángel Mena que en los momentos definitorios no ha aparecido, no ha gravitado desaparecido, caso que el coma biblioteca y no está todo el torneo y aparece en las finales, o sea no lo saca un grano a reconocer las cosas. Por eso, por eso, pero estamos hablando de que, de que la única final que perdió León, porque no vas a decirle que en la temporada pasada el Mena no respondió si fueron campeones. Está bueno, está bien, pero esa, esa, esa era una sola final, la otra era para más méritos de, de León fue el histórico, pero bueno, como dices, hay que comprar el boleto, había que jugar la final de otra manera y pagó esa, esa situación Nachito Ambriz, que después la otra final contra Pumas la juega de manera distinta, pero León no es un equipo ratonero, quiero dejarlo en claro, no es ratonero León. Que lo fuera no tiene con qué serlo, la defensa es donde se sufre, y adelante bueno, tenemos siete, ocho hombres que te pueden cambiar el partido, que son diferentes. No, no, discúlpame Sebastián, discúlpame Sebastián, la defensa de León es un, es una defensa que la quisiera tener cualquier equipo de la primera división en México. Sinceramente, sinceramente, ¿cómo salen jugando? Y no, y no salen al pelotazo, Tecillo, Mosquera, o sea, ve cómo se van organizando desde abajo, no puede ser que sufran la defensa, tiraríamos todo de puta para arriba. Perdóname, para mí me ponen a temblar, está en selección, sí, pero bueno, es, es la papa, ¿no? Es el plan ahí, cuando, cuando se trata de atacarnos, entonces, bueno, sí, está Tecillo, está Barreiro, está Mosquera, pero bueno, Mosquera ahora habilitándolo como lateral, ¿no? Entonces también por ahí le duele un poquito, en cambio, te vas al medio campo y a la delantera, y el León, el León tiene de dónde escoger, es una baraja llena de ideas. Claro, totalmente. Ah, no, ya dénse el teléfono, por favor, ya quédense de ver en el café. No, es que reconocemos, reconocemos lo que fue este equipo. Vámonos al gol, al gol del empate. Gol del empate, sí, un error de la defensa, ¿no? Ahora, esta jugada, perdonen a los dos, poco se ha hablado al respecto, para mí es una jugada de laboratorio, porque la pelota, ¿cómo la ceden? Ahí viene el diente, la pelota desafortunadamente es desviada en el camino, y Diego Reyes se nos volvió en un crack, se metió en una butarga de crack, y termina firmándola, pero yo sí creo que esta jugada es de laboratorio, de la cual se ha hablado muy poquito, muy poco mérito para el equipo de Miguel Herrera. De acuerdo, y aparte, como ya dijiste, Reyes se disfrazó de Messier Guignac, y bueno, define como, como delantero, totalmente. Totalmente cierto, totalmente cierto, Tucayo. Pero bueno, ahí está. Viene, ese es el dos a uno. Es un golazo, otra jugada clásica de la fiera. Ve cómo, cómo sigue, ¿no? Y persigue la pelota, siempre va a un servicio pasado, siempre hay alguien que rescate, regularmente hay alguien que recentre, y luego el Taquechi Duoro, mira, cómo viene la pelota, otro rebote, y Herrera, es una de las clásicas jugadas de León en segundo, cómo viene a meter el esférico, ahí está. Totalmente, solo hay que observar cuántos hombres de León están metidos en el área, y no es porque era el minuto ochenta, ochenta y pico, y necesitaban del gol, es porque así ataca León, ataca en bloque, y es una virtud importantísima que lo ha llevado a donde está ahora, ¿no? Tiene la playera más puesta que yo. Oye, a ver, ¿me puedes poner ese gol otra vez, Gerard? Es que mira, ahí está, ahí está, el que empieza, Tecillo. Sí. Ok, Tecillo, el que dice que tiene carencias, que asusta, que todo, ve nada más. Tecillo en Colombia no lo quieren, eh, perdóname, pero en la selección no lo quieren más. Que no lo quieran, no nos importa, no nos importa. Aquí hay referencia, pero allá en Colombia les duele, les da miedo, y ataca Brasil, ataca Argentina, ataca Perú, Uruguay, quien me digas, y la banda de Tecillo sufre. Que se quede, no importa, no importa, que se quede con León, yo sí lo quiero, lo adoro. No, a ver, a ver, a ver, pero es que veamos la historia de Tecillo. Tecillo no era un central, Tecillo jugaba por la lateral de la izquierda donde ha jugado Mbappé, que ahora está en Pachuca, donde Osvaldo Rodríguez tuvo una época, pero luego se lesiona, el Potosino ha tenido varios problemas de lesiones, y entonces, en algún momento estuvo por ahí Tecillo. A Tecillo lo fueron habilitando como defensa central. Dime históricamente quiénes han sido recientemente los mejores defensas centrales que ha tenido el conjunto, panza verde, y ahí lo metieron, y he venido respondiendo William Tecillo, un hombre que regularmente pisa mucho el área, un hombre que viene para hacer ese tipo de jugados como las que vimos, entonces, Tecillo es un hombre que llega habilitado como defensa central, él jamás en su vida era defensa central. Oye, Tocayo, ahorita que estás diciendo ese punto, ya no existen jugadores como Alfredo Tena, como Salvador Rodríguez, digo, como Jaime Rodríguez, La Chelona, como Kirarte, ya no existen ese tipo de defensas, ¿no? No, 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 es que no se trata de ser un pollo briseño, no se trata de meterle garra, aquí estamos, aquí eran líderes verdaderamente y que le metían un carácter, una prestancia en zona baja, digo, no vamos a desdecirnos, el mueblero Nacho González, no me digas que es un referente, ahí está, lo que logró con el león, y todavía como al final regresa con una rodilla y lo recibe y se corona campeón, ahí está el mueblero Nacho González. Mi campeón, bueno, pero a lo que yo me refiero es la posición de Líbero, que era muy, que era, que era, fue la de los noventas y ochentas, ochentas y parte de los noventas, yo creo que desde mucho más atrás, ¿no? Pero esa posición de Líbero ya no existe, tienes que correr, seas defensa, seas medio, seas tienes que correr. Tocayo, te estoy viendo como que te nos está saliendo de la pantalla, a ver, viene el gol número, ¿qué viene? Ponos el, creo que hay otra jugada más, ah, no, viene viene el pleito, este, Gerardo, el, en la celebración, los chillones, la bola de chillones que no saben perder. Ah, no, 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 yo creo que nos equivocamos y empezamos a querer para pelearse necesitan dos, y allá tuvieron su celebración y le hicieron lo mismo a León, acá también se calientan, o sea, a ver cómo los todos poderosos, el equipo de que tiene tanta feria, que tiene esta nómina espectacular, va a empezar a perder aquel que se equivoca a ese León, el León tenía todavía mucho que perder, y Osvaldo Rodríguez no va a jugar el primer partido, aquí es cuando hay que tener cabeza fría, si son chillones o no chillones, eso no es tu problema, tú estabas en tu casa ante tu gente, no te enganches, Tigres quería llevarse algo, y logró llevarse algo. Totalmente, y se empieza a perder desde la grada, que la afición cuando sale Messier Guignac, le están aventando cerveza, le están gritando, le están recordando a su mamá, y el francés se comporta, oye, el francés se comporta, también, si están agrediendo a tu jugador, se calienta el partido, y por ende, el que termina perdiendo es el caballo. Para, 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 a ver, viene, súbele, súbele, eso es todo, ok, vamos a poner el video número uno de Guignac, si me lo puedes poner primero el video, el video uno de Guignac. Si así vamos a estar el lunes, déjame que el señor Herrera y yo traigamos por lo menos, Pandero, Cascabel, algo, algo, para hacer la batucada, aquí, unas percusiones. Ojalá y no sea la batucada del Atlas, Tocayo. A ver, viene el, el video número uno de, de, de Guignac, ese viene con audio, Gerard, así es que si puedes ponlo con todo, tenemos Gerardo López en producción el día de hoy, viene con todo. Viene con todo, bien, 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 bien. Viene, viene. Eh. En blanco el francés es cosa que se sabe, todos lo sabemos, todos los equipos, todos los árbitros, la comisión, la, la federación mexicana y no se hace nada. Entonces, bueno, un error recurrente ya no es un error. Yo estoy comiendo botana, eh. Estoy feliz el día de hoy. Tocayo, no se escuchaste porque cuando está el video, eh, no se alcanzan a escuchar ustedes. Reprobable, ¿no? Rápidamente. Hay, hay, hay que pedirle a, a, a nuestro, ya, ya un ratito, a ver, para tantito porque no, no nos escuchamos aquí entre nosotros mismos, con, están con la matraca ya en producción. Jerry, no nos escuchamos. Ajá, a ver, ahora, video número dos, Jerry, de Guiñet. A ver. No hablen hasta que se termine el video para que vean. A ver. ¿Eh? No, no, pero quiero que se escuche el audio. Quiero que escuche el audio de, bueno, ese video dos no importa, el video dos no importa, échalo. ¿Vieron que le pintó el dedo a la afición? Ah, ah. ¿Y? 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 Que no se queje, que el que se, el que se lleva se aguanta, que no sea chillón. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para, 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 porque este tipo de comentarios son los que luego cuando van a cualquier estadio de México o del mundo y al glorioso dice, no, ¿sabes qué? Es que Jorge Iturrelde dice que sí, que el que se lleva se aguanta. A ver, yo te digo, se va por un balón. No, no. Ahí estuvo Alexei García, que también es un hombre fuerte ahí en León. Un momento. Y entonces hay un, hay un hombre de León que agarra y le dice, vamos, que también está a su derecho el visitante. Un momento, un momento. Y después dicen, la Pérez Prado, a ver, pero de ahí a que la gente le aviente cosas en el tiro de esquina, está totalmente equivocado. Que la gente le miente a la madre, si quiere. No, no, no. Pero no puede lanzarle cosas a la tribuna. Ahí estoy de acuerdo. Por favor. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo, completamente. Yo, yo me refería a, está él mandando una seña que aguante los gritos, que aguante los gritos, que lo revienta toda la gente. Ah, no, eso sí. Que los aguante. Tienes mucha razón, que lo aviente. El problema es el folclor del fútbol y lo sabemos, ¿no? Ya como comentó Jorge Zambrano, pues sí, el problema es que la afición se metió físicamente con el atacante, ¿no? Discúlpame, pero aquí no se llama. ¿Tú crees que no se la rementaron? No, no se lamentaron, se la rementaron a Guiñac. A ver, espere, espere un segundo, viene, viene, viene el video número 3, Gerard. A ver, a ver, a ver. Reprobable. Reprobable. O sea, grítale lo que quieras, pero no, no la vientes. O sea, ¿qué te da valor? Ahí hay una persona que está medio alopésica, que ojalá lo identificaron y no dejaran volver a entrar al estadio. ¿Qué te da valor para aventarle algo, no? O sea, yo no veo esto en Alemania, no lo veo en Inglaterra, hay otro tipo de problemas, pero la gente en los tiros de esquina, aquí es un folclor en Puebla, es un folclor en todos lados. Acabemos con eso, respetemos al rival, caray. Grítale lo que quieras, pero no avientes cosas. Oye, y se comporta a la altura a Guiñac, ¿eh? Porque la verdad es que cualquier otro jugador hubiera perdido la cabeza. Por favor, por favor, le gritas, le gritas al doctor de la federación. Y ahorita dice que se comporta con... No, 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 a ver, a ver, pero aquí dice aquí, en este video. Es específico, ¿no? Hay que también hablar por partes. Ah, bueno, entonces es bueno. Es el angelito que tiene de este lado y el diablito que tiene de este lado lo que está funcionando. Aquí le dice, ay, grítale al doctor y acá le dice, por favor, no le digas nada a la gente. ¿Sabes por qué no le dice nada a la gente? Todos así funcionamos. ¿Sabes por qué no le dice a la gente? Nada. Porque se bajan 100 cabrones y le pegan. Por eso no dice nada. No porque le estén a respeto. Pero bueno, ¿qué sigue Gerardo? Vamos a escuchar a Miguel Herrera chillar, digo, hablar. Bueno, cuando Gerardo nos diga. Ahí viene, Gerardo. Yo estoy muy contento hoy. Haz lo que quieras, Gerardo. Más respeto, más respeto para Miguel Herrera, por favor. Más respeto para Miguel Ernesto Herrera Aguirre. Mira, bueno, tú nos dices, Gerardo, ¿listo? Viene. Cuando quieras. Bueno, 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 hace más sentas. Yo creo que les debería llegar a la final, que la celebración de la partida más profundo, se puede seguir los últimos que nos han atrasado, que era jugar a la final, final. Y lo quiero dejarlo de hacer esas cosas dentro de todo el juego que nos llevan a tener por balance. Porque ganamos merecidamente, y si yo tengo que hacer, como dije, que Tigres había ganado merecidamente en Monterrey, yo digo que el balance final de la serie, pienso que León pasó merecidamente. Entonces, ahora tenemos que pensar que queda el último paso, el equipo va a tratar de darle esta alegría a esta ficción y a esta ciudad que nos apoya incondicionalmente. Ahora, se equivocó, dice Herrera, dejamos de hacer. ¿No se equivocó él con lo que hizo? Sí, pero está hablando del partido, y es algo que yo aplaudo, las conferencias de prensa postpartido de las dos semifinales, los técnicos que salieron derrotados, muy serenos y muy bien en sus declaraciones, diría yo. Sí, yo creo que Miguel Herrera, Tocayo, pensó que él ya estaba en la siguiente fase. Él ya estaba pensando que Guiñán lo tenía que cuidar, que Guiñán lo tenía que cuidar, que Vigón tenía que cuidarlo. Al minuto 70, Tocayo, al 70, faltaba mucho. Ahora, ahora, nos dijo Corrientes, ¿eh? A la afición de León le dijo Corrientes, le dijo que no tenían estilo, que no... Porque se comportaron Corrientes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? O sea, ¿a qué vas a un estadio, Sebastián? Váyanse a una iglesia, váyanse a... No, 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 no. Vamos a poner la matraja como las canciones del Jerez, pero no aventarle chela al delantero que está saliendo por la banda. Nosotros estamos... Primeramente, un error haber salido por la banda, un error. Del árbitro... Del árbitro, un error haberlo dejado salir así, porque estás en un lugar donde está caliente todo, ¿no? Porque todavía se iba perdiendo el partido, porque todavía la gente estaba prendida. Digo, ¿es o no un error del árbitro, Tocayo? ¿Por qué no te lo llevas para allá? Pero si así te lo permite el reglamento, Tocayo, si así te lo permite el reglamento, y aparte, si ves para economizar tiempo, que muchos se pierden los partidos de la MX, pues adelante y se acabó el asunto, y ya lo damos, ¿no? Yo si fuera ese árbitro doy 30 segundos más, y le digo, ¿sabes qué? Vente por acá, es más seguro, vente por acá y te vas para allá. Pero bueno, Quiñac, ahora, te voy a decir algo, Tocayo, tú te acuerdas de ese, te debes de acordar de aquella final, donde reventaron a Miguel Herrera, que Miguel Herrera salió, pero furioso del Estadio de León, en la final de ida América contra León, se fue con un 2 a 0, la gente le gritaba en el estadio, hasta de lo que se iba a morir. ¿Te acuerdas tú? Era todo en contra del piojo, y salió y dijo, son los corrientes, no saben comportarse, ahora tampoco sabemos comportarnos. Bueno, pero, a ver, yo no me quedo con eso, si son los corrientes o no son los corrientes, esa es una percepción, me parece, de Miguel Herrera, equivocada. A mí, yo creo que hay que tener una afición, la afición de León es una gran afición, estamos viendo desde la entrada, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, oye, León, está en la final, no nos vamos a detener en eso, Miguel tiene, Miguel, Miguel al final, te faltó el video cuatro y el cinco, el patón, aventando sus cosas allá a la gente, Miguel Herrera contestándole, Miguel Herrera lo que tiene que hacer es agarrarte en el partido, dar su declaración, subirse al cabrón y vámonos, además, deleznarle, que no haya zona mixta, ¿no? La gente de Tigres no le dio ni a la cadena dueña de los derechos de televisión zona mixta, tienen que hablar los jugadores, y también ahí se lo digo fuerte que Edita León, cuando leo ¿cuántas veces los jugadores de León no hablan en zona mixta? Tiene que haber una zona mixta porque la gente, pues así lo requiere, así lo demanda, ahora, época de pandemia, pues suelta un huesito, suelta tres, cuatro jugadores, para que la gente tenga eso, ¿no? Que regularmente quiere las reacciones de sus jugadores. Oye, Sebas, yo creo que, yo creo que sí dan declaraciones los de León, pero a los locales, ¿verdad? A la Poderosa, a este, a quienes, a quienes le dan, porque yo escuché varias declaraciones a Canal 4, a Canal 10, ¿cuál era Canal 4 o Canal 10? TV, TV 4, TV 4 de repente tiene ahí la primisa, de repente habla también ahí con periódicos locales, con una página muy popular aquí que se llama Somos de León, que de repente también tiene exclusiva, sin embargo, como ya dijo, perdón, el doctor Z, deberían hablar Nacional, ¿no? El fútbol es un espectáculo para todos y tendría que hablarlo de frente, ¿no? Y también mirar la cara cuando no están, y bueno, salir a hablar también de lo que el equipo hace bien en la semana cuando, como en este caso, acceden a la final, ¿no? Está totalmente cierto. ¿De que sonrán otras pedidas, este, Herrera, Zambrano, Sebastián? Pero bueno. ¡Oh, bueno! ¿Qué pasó? Vamos a ver el video de Fiera 1, la Fiera 1. A ver, la Fiera 1, va, Fiera 1. Corre la que corre, graba el que graba. Impresionante, impresionante. Es, de verdad, se me pone la piel chinita, es padrísimo, y yo lo puse en un tuit, yo creo que lo viste Sebas, a lo mejor lo viste también Tocayo, esto no se vive en la MLS, aquí se dice que, que somos, eh, una afición increíble y todo, cantan cuando pierde el equipo, pierde cinco veces el equipo y siguen cantando y siguen celebrando, no saben muchos, eh, lo que se vive en realidad porque es nuestro primer año, pero ojalá alguna época en la vida nos vayamos al Capitolio a celebrar o nos vayamos a algún lugar, este tipo de celebraciones, es este tipo de, de cosas Tocayo, son la esencia de fútbol, ¿no? A mí lo que me importa, Sebastián Herrera, es si llegaron las tortas de la Pecas, o sea, a mí, a mí lo que me interesa es que si estaban los de la, mira, si llegan las tortas de la Pecas, que, que pasen lo que quieren, León de Rosaldama, ¿sí o no? Sí, los tacos Don Luis también. Y los tacos Don Luis, no se les olvide los acabando del partido. Ok, vamos a cambiar el chip, ¿qué más tenemos de, de León, eh, Gerard? Ya de hoy ya no tenemos nada, ¿verdad? Póngame la canción, por favor, póngame la canción otra vez. No, ya, ya. Tantito, nada más, antes de pasar al Atlas, antes de pasar al Atlas. Con, con esa duerme, Jorge, con esa. Sí, olvídate. Hoy voy a dormir, mira. Ya, ponme por ese Torrington. En esta todavía tengo siete, me hace falta, me faltaba la ocho, pero ya lo voy a poner de una vez dos más. Súbele, súbele. Perfectamente. Y ya pasamos. Perfectamente. Ahí está bien. Pasamos a lo del Atlas. Pasamos a lo del Atlas. Dos datos, dos datos duros. León le ganaba una serie de Ligua Tigres desde la campaña noventa y noventa y trece, los tenían de hijos y León llega a su octava final de liga desde la campaña setenta y dos setenta y tres a la fecha. Ariel Holand veinticinco partidos y está llegando una final. Dos técnicos argentinos se van a ver las caras en esta liguilla. Así es que ahí están los datos duros de 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 León que vuelve a ganar la Tigres después de doce partidos. No lo lograba desde la apertura dos mil diecisiete. A ver Sebas, tú tienes, ¿qué ha jugado León en los últimos años? No, pues desde que ascendió ha sido el equipo más constante, ya dio el dato el doctor Zeta, y desde los últimos tres años, dos mil diecinueve final, dos mil veinte final, ahora final sí se perdió una, pero bueno, la final que se perdió consiguió un récord de doce victorias consecutivas. Algo impresionante, el León siempre está, el León es un equipo constante, el León es un equipo que juega lo mismo, el León de Matosas, el León de Ambrís, el León de Holand, el León hasta el Chamfe lo hace campeón porque tiene un estilo de juego, tiene una ideología que se sigue y esté quien esté, futbolista bueno, malo, quien sea, juega a lo mismo. Eso es lo importante en el fútbol mexicano, que equipos improvisan, que equipos cortan procesos, que equipos no tienen una idea de lo que juegan. El León juega lo mismo y es lo que ha hecho que esté donde esté, ¿no? Con todo y que le fue más al Chavo, con todo y que le fue mal al Bronco, acuérdate de aquella camisa azul del Bronco, ¿eh? Cómo se enrachó y ahí estaba el equipo, ¿no? El de Pizzi que desafortunadamente se va porque tenía un contrato, es decir, hay una mística histórica que tiene León y eso es a lo que apelamos, ¿no? Por eso nos poníamos bravos con mi tocayo, ¿no? Diciendo de que no, hay que saber jugar, ¿no? Cuando sí hay que saber jugar las finales, pero el León tiene una mística de juego. Perfectamente, ya no dijo nada, ya no sigo yo, ya dijeron todos ustedes, y vamos a cambiarle, vamos a cambiarle porque es de, sí, vámonos con Atlas, vámonos con el equipo del Atlas. Atlas, ¿cuántos años tocayo? ¿Cuántos años que no ha sido campeón y cuántos años que no había estado en una final? Setenta, veintidós años que no, no he estado en una final, la última fue la del Toluca, que parecía que esa final en la caldera del diablo iba a llevársela porque tuvieron un muy buen arranque del partido de la mano de Ricardo Antonio Lavolpe, y luego pues vino Hernán Cristiante Mandarillo, que se acaba de quedar sin chamba en la tanda de los penales, siendo el héroe. Esa está la cerquititita, el equipo de la escuadra rojinegra. Ahora, Herrera, tocayo, es un equipo que primero lo voy a decir, tiene con queso para las quesadillas, tiene la prosapia, tiene una cantela inagotable de jugadores, está guardado como jugó con el Barcelona todavía el pasado fin de semana, merece ser campeón, pero, pero, sin ayuditas punto com. Yo no quiero que quede manchado, si Atlas es campeón, no quiero que quede manchado el título, que lo gane bien por los Borghetti, por los Rafa Márquez, por los Danio Zorno, por Rosvaldo Sánchez, por todos los ex jugadores que le han dado lustre a esta academia de los rojinegros del Atlas. Fue una marranada a lo que le hicieron a Monterrey y fue una marranada a lo que le hicieron a Pumas. ¿Se lo merecía o no? No, no, no. Marranada a Monterrey, sí, pero marranada a Pumas. ¿A Pumas por qué? Fue un error arbitral, sí, pero marranada a Pumas. No, 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 no. Herrera, vamos a hablar, o sea, no era penal en el mundo, era una jugada futbolística. Herrera, no podemos equivocarnos cuando hay VAR, no podemos equivocarnos cuando inclusive el TODN, terminan diciendo y los comentaristas del Atlas que es un penal, que nosotros lo vimos Santa María le da con todo adineno, ya viste hoy el comunicado de Pumas, le deshizo la nariz es que yo me imagino Pérez yo me imagino Pérez Durán cuando llama el mar y está frente a la televisión y dice chafle la marco, si yo veo penal hijo, y la final sabes que, yo no vi nada no es penal, vámonos a lo que sigue, si o no Tocayo tú lo poseas en tu twitter y sabes que Tocayo, no solamente esta que fue, que cuando va el árbitro al bar, yo dije es penal minuto ochenta, dice Sebastián que no minuto ochenta, es un movimiento natural del brazo ya te dejamos hablar no, 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 o sea tú caminas, por favor la gente en León, cuando viene Herrera no se ponga al de lado izquierdo de él porque el señor no va a hacer porque le rompe la nariz le rompe la nariz es un golpe por favor ya estamos al de cuadro no era roja no era roja para dinero también hay que decir no, espérate pero eso es una jugada futbolera hay una jugada al igual que el penal que era según esto para Pumas a ver vamos mire, vamos a regresarnos un poquito la semana pasada mi Tocayo y yo coincidimos con ese penal también con VAR también con VAR fue un penal ridículo donde se ve que se tropieza el jugador del Atlas que le pega al pasto que solito se cae que lo único que hizo el jugador de Rayados fue hacerle y se cayó marcan penal con todo y revisar el VAR ahora este penal que tuvo que haber sido penal ya que nos deje hablar Sebastián este penal que tuvo que haber sido penal lo revisan ven la sangre ven las repeticiones ahí está, mira cómo con qué fuerza tienes que mover ese brazo para romperle la nariz de la manera en la que se la rompió la inercia cuál inercia la inercia que juegan a las matatenas el fútbol es un deporte de contacto no, no, no ahora estamos hablando de que Guiñague es pobrecito y acá cuando le rompes la nariz es no, ¿por qué? ¿que jueguen? no, sí, pobre pobre o sea, físicamente pobrecito sí, pero no era no era intencionalmente o sea, totalmente fue una jugada futbolera a mi parecer no, no, no no quisiera jugar contigo ven la repetición es que la dice ni siquiera y comentaban en la transmisión no, es que le metió el antebrazo no, es un codazo lo que le da hoy se desnudan ahí en algunas tomas que es así pero bueno era, no era no la marca yo lo que pido nada más entre lo que vimos la semana pasada en el Monterrey que fue grotesco como se cae solito el jugador porque le abanica la pelota y lo que vimos el día de ayer yo quiero una sobre todo digo para no venir el próximo lunes a hablar de arbitraje yo quiero hablar de fútbol que sea una buena situación la que sí me gustó fue Nedina la juez de ley número 12 León me parece que se necesita un trabajo espectacular las mujeres están haciendo un trabajo sensacional en las líneas pues que pongan a los más capaces punto y se acabó si dice nada más quiero retomar un poquito dice Sebastián es una jugada futbolera Sebastián no quiero jugar contigo fútbol me vas a romper la pierna no que pasó es que eso es hay que meter cuerpo hay que aguantar no fue intencional están en el aire los dos luchando no 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 a ver a ver a ver a ver aquí ya la intencionalidad se acabó la interpretación ya no hay el tipo agarró le rompió la nariz a Dineno porque le dio un contacto queriendo digo con todo respeto mi estimado dijo es que no lo vio es que si lo vio no lo vio le destrozó la nariz por favor entonces la roja de Dineno es totalmente válida con ese criterio no importa no importa no hay intención tampoco tú estás queriendo compensar ese no es el arbitraje aquí no se compensa uno es penal y el otro puede ser lo que sea no importa pero el penal hubiera sido en el minuto 81 y ahí hubiera sido una sola frente a la portería pasó el que mejor fútbol jugó pero eso es otra cosa estamos hablando entonces metámonos a la parte futbolística en la meta de los 90 minutos fue mucho mejor el equipo de León perdón del Atlas porque Talavera ya había tenido más o menos cuatro atacadas de gol en la primera mitad no llegaba Pumas la primera de Pumas es esa del chispa velardeco con la veteranía que tiene recupera una pelota la dispara Camilo la deja prácticamente muerte y Dineno llega como locomotor y la mete es la única y Lini lo reconoció claro es un porterazo yo lo quiero en mi equipo no digo acá tenemos muchos en mi equipo a ver viene viene por favor Gerard ponnos esa para que también este este Sebastián nos diga que es una jugada futbolera y que es normal ahí está ahí está mira a penal si vamos a quejarnos vamos a quejarnos de esta si las dos son igual las dos fueron de bar se saltó de la cancha al parque de béisbol ahí la abanicó y con la carabina el hombro se fue pero bueno son antecedentes es una marranada lo que están haciendo ¿quieren que Datla sea campeón? eso es una marranada por favor tienes que reconocerlo ni una ni otra cuando tú estás viendo cómo está inclinada la balanza no puedes estar de acuerdo con esas acciones Sebastián a ver Jorge si estuviera inclinada la balanza el Atlas no hubiera sido segundo de torneo regular no hubiera sido la segunda pero ya entramos a otra cosa ya entramos a otra cosa si le guías un torneo aparte estoy de acuerdo le guías un torneo aparte claro la de Monterrey fue una marranada la de Monterrey fue una total marranada pero con Pumas por favor por favor a mi parecer fue totalmente Pumas vivió 14 semanas en el purgatorio entre los cuatro mira está la jugada vela por favor Herrera vela para que no digas que no mira acá en los cuatro es más ahora ahora hablando de situaciones he escuchado cosas muy graves en este día y el fin de semana que dice no es que la directiva rojinegra que esto que lo otro y hay que mencionar lo que se ve hoy en las taquillas del estadio Jalisco que realmente fue regular pero de ahí a que hagan señalamientos no conozco al señor José Riestra pero me parece que en los momentos más difíciles del Atlas cuando estaba metido hasta el tuétano en el tema porcentual un día se habló al palestra y dijo señores si se va a tener que pagar se tiene que pagar pero de aquí en adelante nos vamos a lo deportivo y ahí el Atlas sacó un momento bien difícil o sea son gente muy chambiadora viene proyectando de allá que quieran hacerle acusaciones que me parece que son totalmente fuera de base ahí si me parece que no ahí si no comparto no baja ahora tocayo esto ya lo dijiste doctor Z a Diego Coca hay que aplaudirle no parece que es la última Coca del estadio y tiene al Atlas ahora como un equipo totalmente competitivo perfecto perfecto no estamos no estamos en desacuerdo contigo Herrera no estamos en desacuerdo pero pero es una jugada es una jugada que tuvo que haberse marcado como penal lo demás no importa eso hubiera sido un penal el minuto 81 pero faltaba bueno también pero ya no vamos a quedar pegados en eso faltaba que viniera Pumas faltaba que la metiera faltaba que o sea faltaba la película lo vamos a sancionar en lo que es así punto y aparte es una situación que tiene los méritos ahí está el segundo lugar que consiguió el Roque Negro de Latas no se nos tiene que olvidar el orden táctico y la disciplina que tiene el equipo de Diego Coca lo bien que cubre en la parte baja no se nos olvide que fue de las mejores defensivas del torneo todo está perfecto lo único que pedimos es próxima jornada en la final que no hay este tipo de errores porque entre que si sí o que si no para eso está el VAR y el VAR cuesta a los señores una lanotototota ok antes antes de pasar a lo que pasó en las taquillas del estadio el día de hoy tocayo yo quiero decir que la afición de Atlas también se comportó muy mal tiros de esquina le aventaban de todos los jugadores gritos cervezas vasos y la forma en la que Puma se portó es la forma que debió de haberse comportado Tigres ante unos inadaptados bueno no todos son iguales tocayo no todos son iguales o sea yo creo que es un estadio más grande es otro tipo de escenario reprobable lo que hay pero también hay una mística como sale Andrés Lilini con todo lo que estamos hablando tú lo escuchaste Herrera lo escuchaste tocayo Lilini venir a quejarse el señor fundandi se puso el frac y dijo sabes que se acabó el asunto vámonos próximo torneo que no sé si vaya a seguir el señor Lilini me parece que ha hecho los métodos para seguir al frente de Pumas de Universidad con dos o tres refuerzos mejores de mejor calidad y se acabó el asunto no lo voy a hacer más drama en esa parte vamos a ver el único gol del partido que fue un error raro ¿no? si Camilo Vargas es el mejor portero de la liga actualmente para mí no por favor todos son los mejores para ti Sebastián todos te voy a presentar a un primo para que digas que es el mejor primo del mundo Camilo Vargas no lo es no 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 a ver son dos porteros distintos a Rodolfo Cota Robles si tú dices tú lo quieres en tu equipo lo quiere en mi equipo es un muy buen arquero la verdad Camilo viene teniendo 40 partidos 30 partidos la verdad siendo muy regular pero y una gran campaña aquí no sé si se quiere quedar con la pelota ve como se la deja a Dineno y clava clava el esférico es un gran arquero y yo creo que tampoco podemos menesplasear el trabajo que viene haciendo Rodolfo Cota Carlos Acevedo un hombre seguro por ahí Carlos Acevedo y hay otros el instinto también de Dineno el instinto de Dineno que como killer luego luego va y empuja el balón claro claro tiene mucho mucho que ver ahí a ver Tocayo platícanos porque no estoy muy enterado Sebastián también le acabo de platicar antes de entrar antes de entrar al programa ¿qué fue lo que pasó o lo que tú sabes que pasó en las taquillas del Atlas? bueno a mí me llama la atención primero que desde el día uno o sea anoche todavía estábamos con los ecos del partido y hoy en la mañana primero ya casi no se venden boletos en taquilla ya casi todo es electrónico entonces comienzo a ver a través de redes sociales que no que la venta de boletos en el estadio Jalisco comienzo a ver las largas filas no veo casi policías en las imágenes que se dan y empiezo a leer denuncias que había revendedores que tenían hasta 40 boletos y donde ya el valor de cada boleto alcanza entre los 250 dólares los 300 dólares en crechendo luego se habla de una balacera que finalmente fue un petardo y Beethoven nos platicó esta tarde a través de la radio donde hay un enfrentamiento entre los revendedores e integrantes de la barra del 51 donde decían y alegaban a ver dos boletos por persona y el que sigue porque la gente formada y no avanzaba cuando de repente se escucha una detonación llegó la policía pero pues ya cuando el niño ya 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 le está abogado el pozo se habla de gente herida de astillas en la cara cosas fuertes que me parece que aquí sí se la volaron ¿no? ¿cómo comenzar? luego de 70 años que llegas a una final 22 llegas otra vez y no hay policía para cuando comienza la venta de boletos aquí sí que le caiga el que le calla ¿no? Oye este puedes ponernos el video donde está la reacción de los Gerardos la reacción de la gente en Atlas vamos a oírlos a ver regalme su nombre primero practicado el pase de la final de los finales ¿cómo se siente? ¿qué fue el equipo? ¿qué fue el equipo? la verdad es algo que sí se esperaba y por fin ha llegado la fecha algo que muchos no creían de una manera muy polémica pero ha llegado ha llegado porque se ha jugado muy bien ¿cómo había el juego ayer? bastante reñido y imagínense desesperante a lucha a lucha y ahora ya se ha esperado todos los segundos contaban la verdad y ahora ya en la vida para los boletos ¿cómo ha sido? ¿cuánto tiempo lleva usted esta sigla? ¿y cómo vio el tema de los precios? para poder adquirir boletos la tarjeta ya con la tarjeta nos vemos boletos boletos pero obviamente no esperamos difícil bueno ahí está difícil difícil la situación yo creo que el nuevo se va a vivir algo parecido oye te tengo que preguntar algo Sebastián se hizo viral se hizo viral un video de una señora como que barriendo el estadio ¿qué fue eso? sí dicen que trajeron unos dicen que arzobispos otros dicen que padres dicen que vinieron a hacer una limpia aquí al Nou Camp se dice de todo pero sí parece que hubo una misa una serie de rituales ¿no? obviamente católicos como la mayoría de personas es aquí en el Bajío entonces bueno bendijeron el estadio y se cree y aquí la gente comenta que gracias a eso se viene la novena ¿no? la gente está muy emocionada ¿cómo gracias a eso? ¿qué te estás hablando del fútbol? ¿cómo gracias a eso? por eso pero la gente bueno ¿qué quiere decir? bueno oye no se les olvide que Matosas fue a tirar sal al estadio de Pachuca en el bicampeonato bueno sí pues son las cámaras digo el video es muy viral ¿no? la gente la señora con unas ramas como que limpiando ahí la zona donde están las taquillas y este pues bueno sí o no es muy respetable creencias tradiciones como la cábala de Jorge que me comentan que no se quita esa playera desde hace una semana entonces bueno queda aquí en sus cubas ¿no? y ni me la quitaré si vamos a ser campeones ni me la voy a quitar si vamos a ser campeones ni me la voy a quitar es que Sebastián tú no viviste me imagino que bueno sí lo viviste pero por tu edad los 10 años en la división de ascenso fueron espantosos como no lo sufrí lo sufrí espantosos espantosos las finales perdidas como no muy triste pero mira nos están nos están respondiendo y hasta con creces Jorge esta última década de la fiera impresionante bueno nos hay que llevar brujos ¿qué más tenemos Gerard? ¿qué más hay? ¿dónde? a Andrés Delini échamelo venga no nos podemos quedar con una jugada la verdad que no fuimos más que al rival en los 90 minutos bueno casi más de 100 minutos no fuimos más que Atlas esto no es de merecimiento esto es por goles una noche soñada hoy se dieron todas esas cosas hoy el otro lo jugó en una final se llenó el estadio la gente se va contenta el objetivo de pasar y llegar a una final se cumplió y ahora quedó lo solo así que vamos a jugar con un rival que tiene una generación impresionante que sabe lo que es el campeón del fútbol mexicano de la Copa de los Estados Unidos que tiene jerarquía ya lo sabemos ya lo sabemos tenemos que pensar nosotros llegamos hasta acá están pensando no sé qué así que no vamos a cambiar habla mejor Coca de León el mismo Diego Coca aplaudo de la Copa se ganó en Estados Unidos que aquí decimos que es molera solo hay que decir eso no, no, no es molera es una chocolate scoop nada más es de una copa de chocolate no hay bronca de chocolate no la gane León el tema es un señorón señor Andrés Lenini la verdad claro dice nos pasaron reconoce y lo de Diego Coca por eso también vuelvo a lo mismo yo se lo decía a la gente de a Beto Ábalos yo he notado en colegas pero hasta en sus tweets personales mentándose la madre diciendo no, pero a ver cómo yo creo que se está cayendo en una necedad la gente del Atlas yo creo que se reconoce lo que viene haciendo tienen un gran técnico por años de verdad por los años que tienen yo creo que ya le toca ya se la merece pero hay que ganar el partido y hay que jugarla donde enfrente van a tener un muy buen equipo que a lo largo de los últimos años ha tenido un departamento de inteligencia deportiva bárbaro porque no me vas a decir Tocayo y Herrera no me vas a decir Sebastián que el Takeshi llegó siendo una figura que Tecillo era una figura el jefecito sale de ahí de las fuerzas básicas y le dan confianza Chapito llegó en su momento muy dolido de Pachuca junto con con otros jugadores que que el Gullit Peña entonces yo creo que aquí ha habido un departamento de inteligencia deportiva donde han conservado también una línea en el tema de directores técnicos que su hermano Pachuca lastimosamente perdió la brújula ahora ha cambiado de director deportivo y yo creo que con Guillermo Almada le va a ir muy bien y van a proyectar con muchos jóvenes pero pero va a ser carísima o sea va a ser carísima la final para uno y para otro equipo en la parte futbolística la cuestión es bueno y lo comentabas no solamente han llegado jugadores que se han forjado ahí los que se han ido queriendo triunfar entre comillas y queriendo crecer y todo no les ha ido bien a todos digo no a todos porque Gullit desapareció uno a uno déjenme terminar Gullit desapareció a Cota no lo quiso comprar Chivas y y vean Chivas como ha sufrido porque ha pagado muchísimo más de los 10 millones de dólares que quería Pachuca por Cota no quiso Chivas caerse con Cota Cota fue pieza importante en todo el proceso de Almeida y fue levantó 5 copas con Almeida no lo quisieron porque dijeron 10 millones es muy caro véanlos ahora Juli Peña dijo ah me voy a ganar una buena lana y todo desapareció JJ Macías dijo yo me voy porque ahora si voy a crecer desapareció o sea lo que hablamos desde un principio el ADN de León está hace que todos se vean bien jugando y son jugadores muy baratos no me acuerdo cuál Jorge Sebastián no me acuerdo cuál cuál de los colombianos llegó por 200 mil dólares 200 mil dólares con jugador muy buen trabajo y también hay que hablar obviamente los dos equipos voy a empezar con el León del trabajo de fuerzas básicas antes en León no había cantera ahorita el jefecito Rodríguez salido de León Osvaldo Rodríguez al igual Aldo Rocha que ahora juega con el Atlas salido de León se le da la oportunidad a Fidel Lambriz joven de 18 años salido de León que también juega allá en Liguilla Leo López un trabajo y un crecimiento impresionante así es y por el otro lado Atlas que tiene los laterales que para mí deberían de estar en la selección tanto Reyes como Barbosa tiene al joven Márquez esta final es de aplaudir para los jóvenes mexicanos y para el futuro del futbolista mexicano que quedó dolido después de los malos manejos de descenso ascenso etcétera y de la porquería de la federación mexicana con la corrupción oye Tocayo yo quiero saber tu opinión ¿por qué Grupo Pachuca si es la misma filosofía si es la misma línea ¿por qué está en un bache Pachuca y León en la cima? yo te voy a comentar lo que yo sé lo que yo sé acaba de despedir a Marco Garcés era el director deportivo y Grupo Pachuca tiene esa esa sapiencia ¿no? de dejar trabajar y las decisiones a cada quien responsable de su área para bien para mal o para regular digo por ejemplo Diego Alonso no me pareció un técnico adecuado no me pareció Petzolano Petzolano tenía que haberse ido fíjate lo que son las cosas no dejaba hablar a los jugadores no dejaba trabajar a los mismos departamentos de prensa de Pachuca porque así se le pegaba su regalada gana y el grupo lo respetó su decisión al final de cuentas cuando Armada llega como director técnico del Pachuca la noticia pasó sin pena ni gloria porque empezaron a desaparecer cuando Pachuca había ganado inclusive a través de redes sociales concursos y demás ¿qué es lo que tiene? ¿cómo se llama el director deportivo que ahorita se me va su nombre que tiene el conjunto de León siempre está ahí en el palco? Híjole Jorge a ver y mira que lo tengo aquí físicamente pero bueno él me parece es una pieza clave un departamento de inteligencia deportiva muy bien que tiene el conjunto Panza Verde como lo tiene Santos me parece también un gran departamento de inteligencia deportiva y eso ahí es donde han venido a ganar las cosas lo han hecho muy bien no se le dio oportunidad a los jóvenes jugadores que llevaron porque no me digas que no ha contratado Pachuca jugadores de muy buen nivel que funcionaron en Pachuca funcionaron en San Luis pero llegan digo funcionaron en Dicaxa funcionaron en San Luis pero llegan a Pachuca y quedaron a deber así es que yo creo que se conjugó un todo y aquí en León pues han acertado en el tema de contrataciones y demás Rodrigo Fernández Tocayo Rodrigo Fernández perdón para Rodrigo Fernández y te digo porque las épocas que nos tocaba narrar él estaba ahí un lado luego venía el monitor de nuestra cabina a ver los goles y demás es un hombre que trabajo callado pero cuando platicas con él le sabe y le mueve en el tema del fútbol pero estás hablando de la época de oro de esta etapa de León pero antes de Gabriel en la jirafa de anda salió a golpes con prácticamente con el hijo de Jesús Jesús Martínez Jr Tita salió también corriendo de ahí no 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 hubo y petardos que llevaron de directores técnicos no se te olvide a este bueno argentinos argentinos que llegaron ahí de medio pelo cuando llegó Pizzi a León también nosotros no sabíamos si Pizzi iba a ser porque prácticamente como Holand Tocayo hay que ser honestos un un técnico que no jugó fútbol que dirigió un equipo de de hockey sobre pasto tú dices ¿a quién se trae? por favor eso no nos hagan no 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 pero 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 a ver a ver para Holand no era un improvisado tú tienes que meterte a la historia de Holand y ver su historia reciente Holand tiene una historia y un currículum reciente que luego la gente no lo conozca que no lo investigue en una época donde es mucho más fácil de acceder a la información bueno eso es otra cosa pero Holand llega con pergaminos no 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 es un gananada no él llega con con sus cosas bueno sí o sea a mí lo que se me hace interesante ya lo comentaste un poco de la historia de Holand y esta relación con el Puma Gigliotti sabiendo también que el Puma Gigliotti aparece en las finales es si va a aparecer en el once titular sí o no bueno él lo conocía acuérdate que jugó con él y que se mencionaba cuando llegó Holand no ya está Cicho titularísimo el Puma y había que cosas que se entre la vida y la muerte y demás pero yo creo que ha sido muy leal ha sido muy leal el señor Holand respetando lo que es y lo que no es el Puma Gigliotti desde que llegó desde que llegó yo te lo dije a ti Tocayo llegó y dijo como llega un manager a cualquier tienda llegar y decir ¿sabes qué? ¿cómo es que se maneja todo esto? voy a ver cómo juegan mis jugadores voy a ver qué es lo que hacían antes y yo me voy metiendo poquito a poquito no llegar a decir tú te me quitas tú te me vas tú te vas tú haces esto tú haz loco tú ya Tocayo quieres un hijo de Holand ya quieres ya quieres un holandcito por favor o sea también tuvo sus pecados cuando y lo vuelvo a decir aquí y lo dije también aquí a priori hace semanas Takeshi no lo puedes dejar en la banca y hubo momentos donde lo dejó en la banca y se equivocó el señor Holand y aparte cuando te dan a dirigir a una maquinita que ya anda no tonto si hubieras hecho lo contrario qué tal qué tal si Takeshi estaba lesionado no se sentía bien estaba pasando por algo físico y le dijeron ok juega medio tiempo entras y metes el gol contra Tigres es todo lo que queremos también puede ser la variedad que tiene León y la banca de oro que tiene León y ya avisaron que ya Fernández ya tiene el alta médica ok tú porque estás ahí tú porque estás ahí Sebastián tú porque estás ahí pero tú pregúntale a alguien de Tigres quiénes son la banca de León nadie te sabe quién es la banca de León tú le preguntas a alguien de Rayados como no Ormeño Ormeño el mexicano con más goles del torneo pasado no 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 Ormeño viene de Puebla tú le preguntas a alguien de Rayados o de Tijuana oye el jefecito el jefecito de quién hay que ser honestos el jefecito ya tuvo proceso con selección mexicana mira Sebastián no todo es lo mejor del mundo dices eres el mejor portero del mundo la mejor banca del mundo quiero que me digas algún día eres el mejor amigo del mundo la más interesante en esta final sin lugar a dudas que digas eres el mejor amigo del mundo y Jorge Zambrano es el hombre más conocedor del mundo así queremos como tiene que jugar la fiera en casa este jueves para poder ganar para allá vamos ser campeón como tiene que jugar el león para allá vamos espérame cuánto tiempo nos queda Gerard cinco minutos ok que bueno ya se me va a acabar la pila ya se me va a acabar la pila ponte las pilas la semana pasada la semana pasada se quiere aparte van a ser de la canción de Jorge que espérame tantito y Gerardo la semana pasada estaba que se le quemaban las habas se quería ir el señor Gerardo y tuvo nuestro apoyo moral si o no la semana pasada felicidades a su a su novia que cumplió años y sabes que tocayo no hubo pastel no nos invitó no trajo nada pero bueno nada 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 ese es mi reclamo saludos mi Jerry que bueno que aguantó esas son las que valen la pena y las que están en aguantan que son aguantadoras claro que si ya eso si eso si ya viste Gerardo ok este a ver rápidamente nos quedan cuatro minutos ya que esperamos con quien empezamos empezamos por el por el por el más chavo del grupo si no si te parece Sebas 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 que esperamos para León ida y vuelta y tu marcador global vamos a ponerlo así claro mira no es por ponerme la playera no es por amar estos colores pero sin lugar a dudas el León de local tiene la pelota ya se vio se sufrió ya en el volcán y aquí se vino a tener más del 60% de posesión a eso va a jugar el León y para mí va a ganar la final desde la ida 100% el León es un equipo que te ataca el Atlas es muy bueno defendiendo sí pero el León lo va a abrumar el León tiene seis goles en liguilla el Atlas solo tiene el León sabe atacar y el Atlas sufre y aún así si el León se llegara a ir abajo él sabe remontar viene de remontar los cuartos y la semifinal para mí va a ir con una ventaja de que que te gusta dos goles dos goles al Jalisco a encerrarse un poco a jugar al contragolpe y así va a matar el partido para mí yo la veo clara no creo que el Atlas tenga los argumentos sin demeritar lo que hicieron en la temporada pero el León para mí es un equipo mucho más fuerte que va a ganar la final desde casa así lo veo yo y bueno pongo un 2 a 0 de ida y pongo un 1 a 1 de vuelta esa salió 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 mejor que yo a ver tú no 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 se vació Herrera ahorita se vació Sebas dijo no préstame la matraca yo voy aquí esta es la mía la matraca el Atlas tiene a Purge y a Quiñones quien más ataca si tiene si tiene pero estoy de acuerdo contigo estamos hablando de cómo tiene que jugarla para mí vete con 3 vete con 3 de ventaja no va a ser fácil pero apuesta a llevarte eso ojalá se lleve esa ventaja porque también va a ser el domingo muy difícil en el Jalisco el ambiente van a preparar una gran final entonces creo que en buena medida el campeonato va a ser lo que haga León con los de arriba con los de abajo con su gente con ese desfile que hacen previo al partido y ahí tratar de llevarse una renta ahora si las cosas no se dan el León tiene también para sacar un resultado adverso lo ha demostrado a lo largo de la historia entonces pero si se puede llevar 3 que se los lleve no, tampoco los labios de todos Tocayo tampoco o sea no es tanto estaba esperando que Sebastián dijera y tenemos el mejor estadio del mundo y la mejor gente más bonita del mundo y los taqueros el dos veces mundialista hermoso y las mejores tortas del mundo pero bueno Tocayo este Sebas me gusta esa actitud Sebas ese optimismo me encanta especialmente porque estás hablando de la fiera oye yo creo que el partido de ida va a ser importante pero también hay que ver que tan ahí están ya los horarios a las 9 de la noche y luego a las 8.45 en Jalisco también hay que ver que tanto aguanta el Atlas porque yo quiero pensar que a Tigres siendo Tigres con el plantel de Tigres con todo el poder ofensivo nos subieron atrás quiero pensar que Atlas que es un equipo conjuntado pero más limitado va a estar como dice Sebas va a ser agobiado yo creo que si León saca dos si saca dos de diferencia va a ser una losa muy difícil porque con espacios en el Jalisco León va a ser más peligroso todavía y si yo fuera Holand pongo de delantero un Ballet Parking para que quite el camión que va a meter el Atlas en lugar a dudas esa es buena ese sí es cierto cómo va a jugar va a pelar el orden táctico la disciplina que tiene la tenencia de la pelota buscar un contragolpe y ojo que también hay momentos donde Furt y el otro Quiñones pueden hacer alguna jugada de peligro que podrían llevarse una rentita a lo que ellos aspiran con un gol el Atlas está hecho vámonos y se acabó el asunto pero bueno que sea una gran final próxima semana aquí tendremos todos los detalles y vamos a ver qué onda perfectamente bien marcador global Sebas lo gana León 3-1 Tocayo estoy también creo que un 3-1 es como tiene que ganar la fiera yo no más por llevarle la conterraria yo creo que va a ser un 4-1 tranquilamente de León de León porque va a ganar 3-0 en el en el en el León en el estado de No Camp y 1-1 en el partido de vuelta bueno a ver hoy ya no hablamos nada de la selección nacional mexicana se presenta en Austin esta mitad de semana a quién le importa apenas la convocatoria la dieron hoy me lleva ya el equipo en Austin entrenando y la convocatoria el lunes es una falta de respeto total la neta la neta super mal sí 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 pero pues así es como se maneja ya no digo tata 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 por permitirlo ¿no? tata por permitirlo ¿sabes qué Tocayo? te tengo que decir algo te tengo que decir algo los boletos de 100 dólares de 80 de 70 hay muchos a mitad de precio no 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 porque no los no los bajan de precio hay una hay una cuestión con con Seed Geek que es la compañía que los vende tú quieres vender tu boleto Tocayo como tú dices ya no hay taquillas en el estadio de en el Q2 no hay taquillas ni una sola taquilla tú tienes que comprar todo por por en línea pero si tú quieres vender tu boleto no bueno lo puedes vender directamente a la gente eso no es problema pero la empresa te lo te lo compra Seed Geek te lo compra y te dice cuánto quieres por tu boleto tú ya puedes poner 120 130 lo que tú quieras y la empresa los vende a eso y ellos se llevan su comisión que son 10 15 dólares por boleto ¿no? aquí aquí yo aquí yo tengo en mi teléfono lo que me mandaron que valían los boletos la semana pasada y te puedo decir en la sección 130 en la fila 8 el ticket estaba en 160 dólares hoy me mandaron gente Nostin con tema de pantalla los boletos están en 67 67 73 han bajado de precio tocayo la gente no le ha subyugado porque no se ha hecho una promoción correcta de este partido había que darle como es vienen los jóvenes vamos a ver a flores hay que apoyarlos esta es la sangre de un futuro de la selección y no dar la convocatoria el lunes cuando el partido es pasado mañana tocayo tú no tienes idea de cómo tu DN ha publicitado este partido no tienes idea son los dueños de su derecho tienen un canal de televisión por eso por eso digo a ver a ver tocayo los promocionales de la América en un corte sí y en el otro también sí o no a la América no se le va se le lleva en el corazón dime los chavitos que están ahorita tienen 8 años en 8 años más de van a ir a la América digo tú vendes generas publicidad tú estás diciendo que no se ha promocionado el partido el partido se ha promocionado demasiado que la gente ¿y luego? es que no tengo idea yo me imagino que va a venir mucha gente de fuera y acuérdate acuérdate de eso porque yo no voy a estar aquí voy a estar en León pero la gente de aquí va a empezar a comprar especialmente la gente que viene de fuera que no conoce cómo comprar boletos que vengan aquí y que empiecen a buscar los boletos los boletos van a subir esos boletos de 100 dólares van a costar 200 dólares mañana porque así pasa en todas las plazas de Estados Unidos toda la gente que llega de fuera es la que compra los boletos caros vamos a ver vamos a esperar a ver qué pasa Tocayo tengo amenaza que llego 15 minutos a la casa se cena esté o no esté y yo quiero cenar perfectamente Tocayo muchísimas gracias oye ¿qué te pareció Sebastián rápidamente? no fenomenal Sebastián lástima que no tuvimos ese contacto la oportunidad de conocer ahora cuando hacíamos las narraciones de León la verdad una plaza sensacional nos fue súper bien y bueno pues ahí están no nos equivocamos en la elección de una franquicia como el equipo de León que está me da muchísimo gusto que esté en la final el Barcelón el equipo del Tiki Taka aunque mucha gente le arda que diga eso por supuesto que sí totalmente totalmente bueno Sebastián muchísimas gracias gracias Jorge un gustazo doctor Z un placer un honor la gente de Club Deportes a nuestra afición también un abrazo de gol y pues bueno muy feliz de hablar de esto oye oye te faltó decir gracias por haberme invitado al mejor programa del mundo todo es lo mejor del mundo si no me atroporras ¿quién me va a echar Jorge? vamos a echarnos progres un rato oye ese abrazo de gol ¿cómo es? ¿con un balón en medio? ¿o repegando algo? así festejando festejando ya te lo van a dar el jueves te lo van a dar el jueves si quedan los tres que tú predijiste ah bueno perfectamente bien señores yo soy Jorge Turralde nos vemos ah Sebas tu tu twitter claro que sí arroba Sebastián HM28 los espero por allá perfectamente bien muchísimas gracias señores clubdeportes.com nos vemos y el próximo lunes me van a decir ya no me digan Jorge me dicen campeón por favor nos vemos que estén muy bien saludos gracias 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 ¡Gracias!